No, comprobación de audios no hace falta. A ver, hola. Hola, hola. Esto está bien. Lo único ver que ha arrancado bien... Esto está bien. Lo único ver que ha arrancado bien... Esto está bien. Bueno, ya vas a hacer una putada. Claro, sí, es que triunfa lo de Disney. No, no, no me doy eso. Es que cuando ahorita abrí el Bioshock me... me movió todo lo que tenía en mi otra pantalla. ¿Te movió todo lo que tenés? ¿Cómo? ¿Hace algo raro? Ahora lo voy a abrir. Pero, 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 pero es audio. Espérate, es que está sonando muy alto. Vale, Bioshock todos remastered. Dios, mira la sensibilidad. Dios, mira la sensibilidad. ¿Qué mierda? Dios, mira la sensibilidad. ¿Qué puta madre está pasando aquí? No lo sé, yo también no le he dado a jugar. No, es, va a haber todo un desastre. Me desconfiguró toda la computadora. Espérate. Es que te desconfiguró la pantalla. La pantalla, la, ¿cómo se llama? La segunda pantalla, sí. O sea, pero la, el escritorio. Sí, el escritorio. Qué hijo de la gran puta. Qué hijo de el escritorio. Hostia, el Pepo se está jugando a Paladins. Dios mío, la, la sensibilidad de este juego me va a dar algo. La sensibilidad de mi mouse está altísima. ¿Le doy a jugar? A ver, ¿qué pasa? Sí, vale. A ver, invertir. No sé cómo va a salir, si va a salir pantalla completa, si lo va a coger. En este juego creo que se puede guardar en cualquier momento, ¿no? Es como el Bioshock 1. No sé, no sé, no sé, no me, no recuerdo. Espera, te hace mucho el juego de Bioshock 1, en la 360, no me digas esas cosas. A mí no me ha cogido la pantalla entera. Me ha cogido un trozo. Ha hecho algo raro. ¡Oh, qué putada! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? El mouse. Ha empezado un vídeo. El mouse. Puedes quitar el vídeo con un clic. El mouse. El mouse que estoy moviendo. ¿Qué putada? La persona, música. Vale, a ver, opciones. Tengo que coger opciones. Menos mal que me da las opciones antes que nada. Eso me gusta. A ver, de momento no lo coge el juego, pero creo que es lógico. A ver, descarta. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que me la he puesto a pantalla completa. Hostia, me la he puesto a pantalla completa. A ver. Aplicar. A ver si lo coge. Me voy a saber completar en directo. Sí, bueno, porque habrá que hacer cosillas. A ver. De todas formas, a ver. Sí, bueno, lo puedo arreglar. Va. Creo que lo puedo arreglar, pero quizá con la configuración. Opciones gráficas. Modo ventana. Modo ventana no. ¿Veis? Es que, claro, la resolución la tengo que cambiar. 1.300 x 768 aplicar. Sí. Wow. Hoy tenemos doble sesión. A ver, creo que está bien. Creo que está bien. Atrás. A ver, opciones de sonido. Ya lo había hecho. Vamos a ver. Modo de sonido estéreo. Estéreo, vale. Volumen de los efectos de sonido. Vamos a bajarle un poco al 6. Volumen de la música. ¿Qué hago? ¿Dejo la música? Como tú quieras, ¿eh? La voy a bajar a un 4. No sé si tiene copy. No, es que no te agarra el copy si ven que estás jugando. ¿Cómo que se ven que estoy jugando? Si se nota que estás jugando al juego. ¿Sí? Sí, no te voy a bajar el copyright. Porque estás jugando al juego. Pero si ponen una música, ¿qué tal? ¿Cómo? Si ponen una música... No es nada, sí. Y termina ese diálogo, Pepe. Sí, a ver. Si ponen una música, puede tener copyright la música. Ay, que yo lo veo. Ay, espera. Quieren entrar a mi cuarto. Y aquí... Ok, ya está. Vale. Aquí hay una serie de opciones. A ver qué te parecen. Dificultad medio. No, no, espera. Esto lo voy a bajar. Gráfico. Del casco. Sí. Entrenamiento adaptativo. Sí. Coño, aquí soy un Big Daddy, creo, ¿no? Un Big Daddy, sí. Es un Big Daddy. Me suena que me lo comentó alguien. ¿Subtítulo de diálogo? Sí, ¿no? Le pongo sí, ¿no? Ah, sí. Subtítulo de diálogo. ¿Subtítulo de gráficos? Sí, ¿no? Sí. Vale. Flecha de emisión, sí. ¿Brillo de objetos? No. Le digo que sí, ¿no? Lo que tú quieras. Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí. Y resaltar objetos utilizables. Sí, sí. Desactivar Vita Cámara. No. No. No creo que nos sirva. Aplicar. La sensibilidad. Este juego está medio alto. No puedo cambiarlo de dificultad. Me lo pone en medio. Dale de aplicar. ¿Eh? Ah, no. La dificultad se cambia cuando inicios un juego, creo. Vale. Aquí no me deja. Pues qué pena. Opciones de jugabilidad. Opciones gráficas. Las opciones gráficas están revisadas. Crea vez distorsión, sí. Anti-alias. ¿Qué pasa con la sensibilidad de este juego? Tamaño del cursor del ratón. Modo ventana, no. Sincronización vertical, no. Anti-alias, no. Distorsión, sí. Reflejos en tiempo real, sí. Onda de agua, sí. Mantener relación de aspecto de interfaz. Lo tengo en no. No sé qué para que sea. Ajustar el brillo. Lo voy a subir un poco que luego no se ve una mierda. ¡Ay, qué emoción! Estoy emocionado. Bioshock 2. Terminé el Bioshock 1, ¿eh? Un montón. No sé. Estuvo en ese directo, güey. Fueron un montón de gameplays. Yo estuve en ese directo, Pepes. ¿Cuál es el que terminé? En los últimos cinco. ¡Lol! Y te traté de hacer entender la historia. Dios, te lo veías todo. Te ignoraba. Sí, pero no te ignoraba. ¿Que yo te ignoraba? Sí, sí, te valía un kilo de verga. Pero eso sería muy al principio, ¿no? Ajá. Pero tanto te ignoraba al principio, no puede ser. No, no es que me ignorabas. Pero, o sea, más bien era como de que lo leías y ya se te iba el momento. Ya. Sí, porque lo recuerdo muy bien, te encontré en directo justo en la puerta del Andrew Ryan. Y yo, pues, entonces cuando vi que estabas todo confundido diciendo, oye, este señor, ¿qué le pasa? Y yo te traté de explicar que nos tenían controlados mentalmente y tú. Ay, ajá, sí, yo. ¿Pero que era por audio o me lo decías por audio? No, me lo decías por chat. Por chat. Sí, fíjate en los últimos directos de Bioshock para que veas. No sé en cuál fue, pero fueron en uno de los últimos directos de Bioshock. ¿Estás listo para iniciar? Espera, me tengo que ir atrás. Sí, 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 sí. Nueva partida, ¿verdad? Nueva partida. Vamos a darle click. Elijo una dificultad fácil. ¿Eres nuevo en los juegos de acción en primera persona y media? ¿Ya he jugado otros juegos de acción? ¿Ya has dado una nueva partida ya? Sí, nueva partida. Aquí te dice que hay dificultad fácil. Elijo una dificultad fácil. Fácil, eres nuevo en los juegos de acción. Fácil, fácil. Yo lo tengo claro. Fácil. Ah, listo, dale click. Ya le he dado click a fácil. Oh, la misma música. Bioshock 2. Un safá para agacharte. No me sé los controles en computadora. Juga esto en la Xbox 360, güey. Es el plícer, es el término empleado para referirse a los habitantes de Rapture, cuyo uso de excesivo de plásmidos les ha destrozado la mente. O sea, pero ¿seguimos en el mismo escenario? Sí, sigue siendo Bioshock. Sigue siendo la ciudad subterránea de Rapture. Pulsa espacio para continuar. Ahí está. No humitas la cinemática. Bueno. 1998, bajo la acción Atlántico. BNC Atlantic Ocean. Oh, qué recuerdos. Oh, ya recordé toda la trama del Bioshock 2, güey. Pero qué raro ser un Big Daddy. Yo quiero ser el personaje. El personaje ya es capo de Rapture. ¿Sabéis que los Big Daddies antes eran personas? ¿Qué? Mira, papi. Eres tú. Ah, pues está en español. Sí. ¿Tú lo tienes en español también? Sí, Pim. Vamos a jugar, papi. LOL. Joder, con las niñas. Nos persiguen, qué bonito. ¿Cómo se nota el masterizado, eh? ¿Lo notas? Mira, ahí me veo en el reflejo. Estamos en el Bioshock 2 masterizado. Sí, yo también estoy. Se nota un huevo. Sí, sí, se nota. Nada más que no sé. Me siento raro siendo un puto buzo. ¿Cómo juegas la niña? Yo se te olvidé que hacía las Little Sisters. ¿Las Ángeles, papi? No me enteré casi nada del 1, eh? Porque yo no jugaba... No sé, yo te quedaba mal. Pero sí, casi nada. Las Little Sisters eran experimentos hechos para, de los cuerpos agarrar. Oh, bueno, ahorita te explico que eran las Little Sisters y que son las Splissers y todo lo que te falta del 1. Porque no creo que te faltas estudiarlo de más. ¿Quieres, chicarrón? ¿Cuánto más grandes? ¡Sal de aquí, monstruo! ¿Qué pasa que yo quiero? ¿Qué pasa que yo quiero? Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara. ¡A mí! Bueno, ¿es un ocupado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo bomba? Diez años después. ¡Oh! Ten años después. Ten en baum. Comunicación entrecortada. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Tú, tu señal es muy débil. Ok. Ok, entonces. Ahorita, antes de que hagas nada, déjame te explico tantito. Tenenbaum es una doctora que conocemos en el primer juego De hecho Tenenbaum es la doctora que hizo las Little Sisters Pero antes de llegar a eso No, todavía la tomamos de ahí Te tengo que explicar Que todo este caos en Bioshock Aquí la ciudad se llama Rapture Ocurrió porque Andrew Ryan Crió la ciudad para hacer experimentos ilegales Y una ciudad en la que no hubiera gobierno Ni gobernantes, etc, etc Entonces, entre tantos experimentos que hicieron aquí Hubo uno que fue descubrir No recuerdo cómo se llama la esta Pero era una secreción de las babosas Y era como una droga que daba poderes Entonces todo el mundo se volvió adicto a esta secreción Ahorita, ahorita, Adam se llama Se volvieron adictos a la secreción del Adam Y el Adam era lo que les daba poderes y todo esto Entonces tú imagínate que pues Por la misma razón de que estaban todos De que se empezaron a volver locos Todo el Rapture se empezó a perder unas partes, ¿no? Otras partes, sí Entonces, poco a poco la producción de Adam Se fue yendo a la mierda Entonces necesitaban Necesitaban algo, ¿saben? Necesitaban crear más Adam Y para hacerlo decidieron crear las Little Sisters Las Little Sisters literalmente eran experimentos Creados por Tenenbaum que agarraban a niñas pequeñas Y las niñas pequeñas les controlaban mentalmente Para que ellas se encargaran de sacarles De sacar De... Se encargaran de reproducirla Al reproducir el Adam Entonces imagínate que las experimentaban con ellas Y ellas podían producir Adam por sí mismas Pero luego los ciudadanos La gente que hicieron los experimentos del Adam Se dio cuenta que podían agarrar el Adam De los Splicers muertos Los Splicers son ciudadanos que tomaron mucho Adam Y se volvieron locos Entonces tú imagínate que las Little Sisters Ahora fueron programadas Para agarrar Y con la inyección como viste hace rato Sacarles el Adam Y ellas tomárselo para producir más Adam Bien, si sucesivamente El problema es que los Splicers Se dieron cuenta de esto Y empezaron a matar Little Sisters Por eso agarraron y crearon a los Big Daddies Para proteger a las Little Sisters Entonces la ciudad está medio en anarquía Medio que no Porque pues hay un chingo de aquí Y un chingo de por allá Entonces lo que ocurre en el barrio Shokuno Básicamente es que No influye mucho en esta historia No del todo Lo más que influye es que nuestro protagonista El barrio Shokuno mató a Andrew Ryan Que es básicamente el líder de El líder de todo Rapture Entonces técnicamente todo el Rapture Está en el mundo Ryan le patrocinaba a la Tenenbaum Para los experimentos ¿Quién, perdón? Ryan Ryan, sí Pues sí, todo el mundo que quería Todo el mundo que quería a Adam Le patrocinaban a la Tenenbaum Pero al final de Bayou Shokuno La Tenenbaum se arrepiente de sus pecados Y ayuda al protagonista a rescatar a las Little Sisters Entonces, bueno, también depende de El M para obtener una pista Si te has quedado atascado Te recuerdo eso Pero bueno, el punto es que Eso, ¿no? Pues tristemente la ciudad sigue en medio caos En el Bayou Shokuno Solo lo más principal que ocurre Es que Andrew Ryan se está muerto Entonces la ciudad está en anarquía Tenenbaum se medio Se medio Se medio Fue al lado bueno Pero vamos Todavía se siente repetida Y supongo que es la que nos despertó Tenenbaum es la que ha dicho Pégate un tiro No, esa es otra Esa es otra que vamos a ver Que hizo más adelante Porque ella Ella fue el rol que va a tener ahorita Continuamos Vale, una cosa Yo quiero armas de fuego Voy a tener que estar con esta mierda No Tienes que avanzar Vamos a avanzar, papi Vale Espérate, déjame que vea un poco Aquí tengo una Vita Cámara Mapa Mapa Nivel 0 ¡Joooo! ¡Qué recuerdos! Es que... Joder, me lo veo muy pesadamente Sí, sí, eres un Big Daddy Es por eso todo Eres el Big Daddy Que se disparó así 10 años Dios, se ha roto el cartel Andrew Ryan Vale, estoy en la parte de abajo Estoy mirando cosas por aquí Tienes que subir las escaleras Por si te lo preguntamos No estoy investigando todo abajo Me gusta investigar De momento no hay cosas que recoger No es como... Oh, una Little Sister Ya, nada más empezar Voy a subir Más adelante hay una Little Sister Es que... Las Little Sister Se movían por unos pasadizos Que andaban por ahí Y los pasadizos Vas a ver uno allá arriba Que es donde se asoma La Little Sister Y han roto la planta Fíjate que abajo a la izquierda Tienes combustible, por cierto ¿Tengo como qué? Combustible abajo a la izquierda Ah, bueno O sea, en la pantalla Sí, o sea El combustible para la esta Que estás asando Ah, no jodas ¿Se me acaba? No, no se te acaba Mira la Little Sister ¿Lo viste? No Estaba en el hoyo ¿Qué hoyo? Pinche este ¿Qué hoyo? El hoyo de ahí Que está ahí delante De las escaleras ¿Viste? Aquí no la he visto ¿Cuál hoyo? No, ¿de qué hablas? El otro El hoyo, hoyo Literal Un hoyo circular Pepe No puedes estar más ciego ¿Verdad? ¿Dónde está cayendo el agua? Aquí, vale Ah, el agujero Vale Sí, sí Ahí ¿Me tengo que asomar Para verla o qué? No, no Ya te la perdiste Pinche ciego Pero esas son Las Little Sisters Para pasar por Pero se ha metido ¿Se ha metido O se ha asomado? Se ha asomado Qué putada Quería verla Soy inútil Sé para la chave Sí, se me acaba el combustible Lol Qué llorón Pulsa para destruir el coral Que bloquea la piel Adonis Tracture Find a spot And get away Vaya coral Adonis Lushu Y Resort Más adelante Hay una Big Sister Big Sister ¿Qué coño es eso? Pronto lo descubrirás Bueno, básicamente Son las Little Sisters Pero una vez crecieron Y obviamente Como las Little Sisters Fueron experimentos Tampoco eran igual De ser mayores Entonces hicieron Big Sisters Las Big Sisters Ya no pueden Reproducir a Adon Pero son muy fuertes Como un Big Daddy Y también protegen A las Little Sisters Vale, ¿y el Ev? ¿El Ev? Sí, la La Había otra cosa Que conseguí hacer Ev El Ev es Adon Refinado Ahí se ha movido Alguien Esa es la Big Sister Sé para levantarte La Big Sister La he visto corriendo Sí, sí Allí anda la Big Sister ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo salta? ¿Eso es la Big Sister? Sí, esa es la Big Sister Joder, ¿pero cómo salta así? ¿Es una Big Sister? Lol A mí no me pregunto Si cómo salta Land is watching Espera, hace una comprobación Sí Se puede guardar En cualquier momento Es como Luna Esto es buenísimo Land is watching Tiene combustible Busca más para activarla Tengo que buscar combustible Puta Baños Adonis ¿Y dónde encuentro combustible? Está brillando Atención, trabajadores ¿Dónde encuentro yo combustible? ¿Qué es esto? Hasta más adelante Los diales de mensajes Grabados por los habitantes De Rapture Ya sea como anotaciones Lamp te observa ¿Qué? Lamp te observa Eso será un rótulo o algo No, Lamp es Alguien más El mantén por se vale Pero el próximo Último rey Que ha recogido Puedo ser Un lista de chat Ah, no, es un texto Que pone aquí Lamp te observa Vicky, tirado a la lección 1 Ahora estáis bajo la lección No sé sentir la lluvia Que el sombrero Es que estáis expedidos Ok No sé dónde estás Yo estoy yendo por aquí No, pero ahí ¿Dónde estás? Puede ser arrancada Un ideador muerto Con un chispo directo ¿Puertas? ¿Se puede abrir esto? ¿Cómo se abrían las puertas? No, no se puede abrir A esos capullos ricachones Les acojona Ver un fiambre Lanzando rayos ¿Me seguís? Tienes que entrar Por donde están las león Y dicen Plasmid therapies Plasmid therapies Eh, carne enlatada Comer F Vale, me he comido la carne Enlatada Combustible Recoger Trae para acá He recogido Combustible Busca códigos Para abrir puertas Oh, nice Puedes buscar Puedes buscar en cadáveres Hostia, que mierda Es esta Atención Trabajadores Recoger Lo voy a recoger Recojo lo de atención Trabajadores ¿No? Sí, sí No pasa nada Es lo que leí hace rato Vale, no voy a ir a pulsar Recuerde que si encuentras un cuerpo Ahora estáis bajo el océano Control Contratos de luna Si se sentís la lluvia caer sobre sombrero Es que estáis despedidos Elegriando potencia Podéis arrancar un generador muerto con una chispa directa Plasmid therapies ¿Ya continuaste? No A esos capullos ricachones les acojona ver un fial Y continuo, Pepe No te puedo ayudar en todo, ¿sabes? No, no, es que estaba oyendo esta, a mierda Sí, sí, ya, claro No te preocupes Warning High voltage pull room generator Hostia, esto no me va a estallar, ¿no? Alarm is watching Es que lo estoy viendo un poco todo Para un ataque de perforadora continuo La perforadora activa consume combustible Es que hay un desplizador ahí que tienes que matar Ya, lo he frito Muy bien Registrar los cadáveres para buscar botín Códigos para no puertas cerradas ¿What the fuck? Oh, mira Lata de fruta a comer ¿Cómo sé si necesito comer o no? A ver, voy a registrar el cadáver F, buscar Oh, hay botiquín y tres dólares ¿Cómo sé? Control ¡Vaya! Pulsa control para curarte Vale, por el otro lado no puedo ir Es un yfermatón Buscar Plata de alubias Vale, sigo Caja registradora Dos dólares Dos dólares Qué mierda Mejor Mejor que nada Oigo música No sé si es una maldita niña Dispensador de EV Ahí hay algo que brilla Combustible Vale, caña Bueno, eso fue rápido Anuncio de plásmido Evoluciona en una botella Evoluciona en una botella Qué guay ¡Hostias! Eleanor Ha dicho padre Eleanor Cenicero Una cola hop He tomado una cola hop Ahora no sé si irá a la izquierda o a la derecha Tienes que agarrar el rojo Espera, oh, tengo un electro rayo Lo cojo, ¿no? Coger plásmido Sí, dale Búscate en el barco Vamos a ver papá Qué te espero, vamos Little Sister Que encuentre a Leonor ¡Hostias! ¡Se han llevado la niña, un puto bicho! Es una Big Sister ¿Tengo que ir a por él? Sí, vamos, ve O sea, tengo que seguirlo, ¿no? Sí, dale Pero la parte de... por el otro lado no voy No, no, es que no hay nada hasta donde se Aquí hay algo, hay una habitación Ay, bueno, como sea Déjame que lo mire todo, aunque sea Vas más lento que una tortuga, es increíble Sí, es que voy mirándolo todo Y en un bayonetal hasta el lento Con bayonetas que te marca el camino muy claro ¿Aquí también? ¿Cómo disparaba el electrorrayo? A la izquierda, digo, derecho, perdón Derecho, vale, perfecto Así es Vale, voy Hay un bicho raro, aquí estamos con el código otra vez Ahí hay un cabrón Mátalo Eso tiene que matar Que me están pegando Por atrás Hostias, como mola tritularlos Pensé que no me iba a molar esto, pero o sea, el arma esta, pero los trituro que da gusto Google Vale, o sea, por aquí ya he venido, es la parte esta del generador No sé si hay algo por el otro lado Sí, 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 sí Para electrocutar el generador usando radioeléctrico Ah, vale Electrocutar Oh, se ha abierto algo, se ha movido algo Oh, Dios, ¿qué pasa? Se ha encendido esta mierda Jakes Tenenbaum, Tenenbaum Por fin una señal Tú, que das vida a esta ciudad muerta, escucha Mi nombre es Tenenbaum Sé quién eres Y necesito tu ayuda desesperadamente Por favor, reúnete conmigo en la estación del Expreso Atlántico Vale, me he dicho que me reúna con ella Y ahora te voy a indicar las flechitas Ah, la flechita de siempre La puerta que estaba cerrada hace rato ya está abierta Si es que voy a ver si puedo recoger algo Porque aquí no hay nada Allí hay unos cojines Muy bien Sí, por esta puerta, ¿verdad? Vale No hay nada que recoger, combustible ni nada por ahí No Anuncio de sucedáneo de leche cacao Cacao Calcio ¡Hostia, ahí hay otro Big Daddy! Sipi ¿Nos saludamos o qué? No No sé, ¿no vas a revisar lo demás? Sí, voy a revisar el cuarto de baño este Porque hay aquí cositas Otra cinta A mi hija Ah, ya encontré combustible Hay combustible en ese baño Ahorita donde estás hay una parte donde hay un combustible cerca de las cestas Son de rey ¿Qué es? Lampa Se te criará como a mí Para hacer prosperar el bien común Mediante de la vida Lampa, si no ubicas es la que estaba al inicio Que obligue a dispararte ¿Y Eleanor? Si tenemos paciencia Eleanor es la niña Es la big sister Es la diarista que estabas cuidando Cada Big Daddy cuidaba una big sister O a una O a una Los big daddies protegen a todas las big sisters que se encuentran Dólares Dólares Aspirina 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 Injustible Un momento ¿Qué hago? Cojo la jeringa de EF A ver Ah, sí, agárrala Es para que se te regenere el lift que tienes arriba A ver el marcador azul Sí, el azul y el rojo Creo que te permite usar la electricidad y cosas y los poderes Vale, tengo que ir por esta puerta Pero a ver a esto Voy a ver el pool y el spa Que es por donde he entrado Vale Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui No, no, no Hostias No me interesan tus cosas Les puedes disparar al agua para electrocutarlos Soy la doctora Sofía Lam Y esperarte que dejen estar electrificada para robarles Recordad No estáis solos No me consideréis vuestra líder Sino la madre de la familia de Raptor Vale A ver, otro Otro Magnetófono de estos L He vuelto a Raptor después de tantos años Las pequeñas que rescaté han crecido Y ya no me recuerdan Después de lo que les hice Fue un placer que me olvidaran Pero ahora las niñas se desvanecen junto al mar Por todo el mundo Secuestradas Y he vuelto Con miedo de lo que sé Alguien está creando nuevas pequeñas Continuando mi trabajo Mis pecados Debo detenerlo Aunque muera en el intento Lampe está siguiendo lo que hacía Tenembaum Eh Lampe Lampe es Si Lampe es la que Se robó la little sister Que es Eleanor Y la doctora Tenembaum Es quien creó a las little sisters Pero se arrepintió en el Valle Shokuno Por eso dice que volvió Y ve que alguien está haciendo esos experimentos Y esto no le gusta Vale Si si aquí es por ahí Pero me gusta rastrear Soy un rastreator Por aquí Por aquí Roste Remaches 24 dólares 24 dólares Soy puto rico Está jodido Hostia A ver A ver Remachadora ¿Esto para qué sirve? Eh Disparar es un arma Es como si Disparar a clavos ¿No? Sipi Que guay Ay que divertido Este pongo lo había olvidado Tengo un cerremaches Que guay Que guay Hay una sala Más adelante A la derecha Lo de bayonet Ha sido épico Botiquín Ya No necesito Botiquín Ahora mismo Si tengo la salud Al rojo vivo Oh no Lo recojo Que tontería Claro 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 Que esto no es que me lo aplique Me lo recojo Yes Vale Tengo que ir por ahí Pero voy a seguir rastreando Aquí Hay una puerta A la derecha Puedes entrar por ahí Hay muchas cosas Sí, sí, sí Aquí hay un huevo de cosas Hay muchas cosas Me tomo una cerveza Otra Otra diario Lo voy a escuchar Va Casi muere en el intento Pero aquí está Es real Raptor Aquí trajeron a mí Mi pobre niñita Por lo que viene el submarino Gran parte de la ciudad Está en ruinas Pero había algunas luces Y formas en movimiento Mark Melcher Deambulo Ajustado Supongo Igual si encuentro a esa tal Doctora Lam De la que hablan por megafonía Doy con Cindy también No se habla de Bruno No No, no, no No se habla de Bruno Hostia Hay un montón de cosas por este lado Sí, un chingo Es lo que estaba diciendo Agua mineral Me espera un trago Agua mineral Muy bien Sí, creo que está ya todo rastreado Es que estaba esperando Que termine de rastrear Para entrar Luego Espérate que hay más cositas Porque una jeringa de EF La recojo Que rastrear todo bien Que ser un good rastreador Vale, pues ya voy Espera que me faltan estos cabrones Este ya lo he rastreado Pero este no No me remaches Hijo de puta Vale, ya ha abierto la puerta Y una lira al sister Sí Oh Muy bien Guardando contenido Me lo está haciendo él Espera un momento Bueno Hostia puta El F12 Cuidado Cuidado Cuidado, ¿qué? Cuidado, Pepe ¿Qué pasa? La niña ¿Qué coño va a hacer la puta niña? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué puta basura es esto? Guardando contenido ¿A ti te sale esto de guardando contenido? Sí, sí Espera, ¿a ti te sale eso? A ver, estoy muy segura Que es que no va a ir yo Que más Un momento ¿Esto no puedo cambiar A la remachadora A lo otro? Sí, con el Con la rueda del ratón Se me ha quedado vacío No huyas, hijo puta Creo que ha huido ¿Ha huido? Sí No le he matado Antes de seguir No hay cosas alrededor Por si quieres ver Nos dais Habla la doctora Sofía Lam Con un mensaje Para el juego Recordad La Big Sister Os vigila Robar a Adam Es robarle a la familia De Rafa No me voy a hablar de Bruno Nooo Hay una cinta De Rafa Me está hablando Agua mineral No pensé que se fuera a escapar Lol, bebé Que no se enteres Recoger Otro audio Ryan Es Andrew Ryan El mismo Me encuentro Con que ya estoy buscando Un descanso De mis vacaciones Cuando le parece necesario Amonestarme Por trabajar Las palabras Se disuelven En un interminable Valido animal Fundé Rapture Para liberarme De todo Para vivir Entre los que nos sentimos Pagados Por el trabajo Pero Cuando Diane Habla de tener Un hijo conmigo Todo se detiene Hasta ahora Nunca había pensado En mi legado Quizá Quizá Después de año nuevo Vale Pero aquí no ha muerto Ryan ¿O sí? Ah, Andrea Ya murió Está muerto Desde Bahía Shakuno Hostia mierda No ha salido Un comando Que bueno Remaches Remaches A ver Vendas Recojo el EF Cigarrillos Recojo botiquín Tengo que ir por ahí Voy a subir Antes las escaleras Una ciudad Bajo el mar La hostia Yo no me sentiría Seguro En un sitio así En Bioshock Infinito Es una ciudad En el cielo Te sentirás Más aún así Joder No lo sé Prefiero Bajo el agua Creo Salón de banquetes Demeter Chibi Continúo por ahí Aquí hay algo más Creo que es otra De vendas Botiquín Música Voy recogiendo Cositas Música De emoción Me veo La sombra Como mola La linea La enza Con medio Espera un momento ¿Quién? Cargar No O si Espera Cargar Hostia Cuando una captura De pantalla Me guarda Si Dio Normalmente Se hacen las capturas De pantalla O sea En estilo A CSF12 Poder opciones Personalizar controles Que vas a cambiar Hola No se pueden cambiar Las teclas Creo No No se pueden Voy a subir La sensibilidad Del ratón Que a mí me gustan Altas Me gusta Tengo que saltar Abajo ¿No? Se pi Voy 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 Veo El enemigo Vídeo ¿Qué me dices? What the fuck? No No te preocupes Pues que Vérez Sobre Estoy buceando Ah claro Soy un buzo Originalmente Las Big Daddy Serán buzos Tienes que salir Ya ya Voy a recorrer Un poco esto Si me encuentro Algo Y disfrutar Del paisaje No hay nada En lo siguiente Bueno Si Sea En una Que otra Cosa Pero Está Medio De ¿Qué? No Tengo que seguir ahí Porque tampoco puedo subir Con este traje Ni el océano Podrá hacerte daño Eso está bien Pero en Rapture Parecen muchos grandes hombres Solo no durarás mucho Aún puedes llegar A la estación del tren Ve a verme allí La Tenenbaum está viva Y le está dirigiendo Si Es la Tenenbaum Si O sea Ahora mismo es mi aliada ¿No? Luego A saber que ocurre Y es tu aliada Es tu aliada Es de Marishokuro No lo es Cómo mola Cadáver Nuevo diario Sammy Fletcher Bien Bien diario Última entrada Liz y yo Hemos encontrado Una batisfera Y volvemos a casa Nos mantuvimos Al margen De la recombinación Y ha merecido la pena Próxima parada El exterior Te quiero Cuida de Rapture Tú no salvaste a mí Fuiste tú Mi amor Hay gente No puede mantenernos aquí ¿Dónde? Yo... ¿Qué es ese ruido? Gente que escapa ¿No? Dios mío Nos han visto Es la gente Sí, tú puedes que Pobre Barcher La ventura Pero estos no Esto se les agrava Como murieron Pobrecillos Eran felices Nunca seas Nunca seas feliz En la vida real Nunca seas feliz En la acción Hostia Hay pelea Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Estoy viendo otra vez El cristal El Big Daddy 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 Pero no lo puedo coger No, solo te indica Que es combustible Tengo que subir Imagínate No se puede tomar Ya Estoy siguiendo Por aquí Sí El camino es claro Tú continúa Bueno Ahora hay dos Días En el mismo lugar Como mola Esta parte Remache Tú te has cogido Un nivel fácil También Yes Indira I did Lol Y Yo Tengo que bajar Tengo que dar un salto Baja Bueno, de hecho me he caído Es lo mismo Ya que qué es esto Mola Y Voy tan lento Que tú ya has terminado El juego No Esperando Carajo Loces todo rápido Yo voy disfrutando De las cositas ¿No crees que no las disfruto Ya no las disfruto Con rapidez Lo sé Está el bicho De ese hijoputa Ahí Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Me encanta Ready Oh, creo que esto es el primer capítulo ¿No? No 841 Ahí hay algo que brilla Tienes que interactuar con él Es algo que brilla Es dorado Como mi alma Ay, sí, claro ¿Tú qué crees Que tengo la alma negra O dorada? Yo digo Que la tienes Bueno, saben De los De las almas No tienen color Pero el de la mía Sí Control de las cosas Rotar ¿No, F? Sí Para que el agua salve Y ya no haya agua ahí Logro desbloqueado Papá ha vuelto Lol Papá is back Pantalla negra Expreso antalántico Los alimentos como refrescos y tartas Se consumen automáticamente Y ahora estravecen ¿Por qué me lo quitas? Dale a continuar Sí, sí Sí le he dado Pero Guardando contenido No apagues el ordenador O salgas del juego Ten en baú Señor Delta Aquí estás Como dijeron las niñas Sube a la taquilla Y te ofreceré Lo que sé de ti Sube a la taquilla Ready Se abrió la puerta Y viene un enemigo Hijoputa O sea, hemos hecho Complejo de lujo Adonis Y ahora estamos entrando En Expreso Atlántico Se nota un huevo Lo masterizado Oye, ¿y estos trajes Aquí volando? Atlántica Express Si me descargué El eje masterizado ¿Por qué a ti Si te aparece Lo de guardando Y no sé qué tanto? No, con el F12 Como hago capturas Todas las pantallas En Steam Si estás jugando Haces una captura De pantalla ¿Vale? No, pero si te aparece De repente que te aparece Un cuadrado En el centro Diciendo guardado contenido ¿No muevas nada? Sí Sí que me sale A mí no me sale Me acaba de salir De hecho Antes de No, a mí no me ha salido Porque a ti te guardarán Más rápido No, no, no No me sale Sí, sí Pero tienes el remasterizado Sí, lo sé Estoy subiendo Una Joder Dios mío Me estoy imaginando Ahora mismo Hacer un Doom Contigo A la vez Ah, sí Hay que jugar un Doom Dios Yo tengo algún Doom Tengo que revisar Cuáles tengo De los posteriores No tienes el Doom Tenías un Doom Tenías que tenías el Doom 3 Hostia, pero eso puede ser Ahí te voy a necesitar mucho Porque Yo paso mucho miedo Si te soy sincera No me he terminado Ningún Doom Así que Sabe que es para Y matar Es para Y matar El ciclo vital Ya La mayoría de los supervivientes Son así Splicers Ahora son drogadictos Animales depravados Ya Qué juegazo Es una pasada Este juego La ambientación La historia Vale, aquí hay una habitación Que podré pillar cositas Que brillan Lata de alubias Para qué comérmelas Si estoy arriba de todo A veces puedes engañar Al sistema de seguridad Para que abra una puerta Pero con la herramienta correcta Vale Porque esta puerta de seguridad No se abre Vale La herramienta correcta Pirateadora automática Ah, mira Dispensador de herramientas A ver Pirateo remoto Tienes Cuando tengas la arma de piratear Tienes que dispararle Esa cosa que está a tu izquierda Que es el control El panel de control Lo rojo Que está a tu izquierda A través de la ventana Vale Tienes la piratadora automática Usa para disparar Contra máquinas Y Pasarlas a tu bando Vale Es que tienes una visión limitada Por eso te digo Dispararle a lo rojo Que está enfrente tuyo Allá Hay como una cosa Un cuadrado rojo Enfrente tuyo Pero desde Pero la puedo disparar Desde el cristal Ah, el cristal está roto Sí, sí Dispararle desde el cristal Ya está Y ahorita Si quieres para que Otra máquina Pulsa F Para detener la aguja En una zona verde El indicador En la zona blanca Recibirás una descarga Espérate, espérate Espérate Espérate, déjame Te explico esto rápido Si sabes Genshin Cuando estás cocinando Y que tienes que darle En un cierto momento determinado Sí Lo mismo Nada más que esta vez No le des una zona blanca Dale a las zonas verdes No importa Solo dale a la F Justo cuando el de este Esté en una zona En una zona verde Y ya le dije Me equivoqué Me equivoqué Y creo que he gastado Tengo que volverlo a hacerlo Sí, quiero volver a hacerlo Solo tienes que darle F en la parte Vale, lo he conseguido Rulto de perotero Concero El aporte de seguridad Está abierta Pero la segunda He gastado una No pasa nada No pasa nada Yo también lo hice Ah, fallaste la primera Sí Lol No puede ser No es que Control de puerta ¿Qué es esto? Qué guay es este juego También puedes piratear Desde cerca aproximadamente A una máquina Y pulsando B B No me he fijado bien en eso A ver Acércate a la máquina Y la pirateas con B A una máquina Que está de demanda En la que está saliendo chispas Ah, pero le tengo que dar También a la F B No, le tengo que dar A la F Para que funcione En zona verde, ¿no? En zona verde También Si quieres que explote Si quiero que explote Le doy a qué Le hace a la zona azul No quiero que explote Mierda No sabía que se me acababa el tiempo Vale Los bolsillos de periódicos Sonedores atacan a otros enemigos Consigue una bonificación azul Al piratear Para aumentar su capacidad De destrucción Ah, soy idiota El azul era mejor El azul te estoy diciendo Que es para explotar Ya no me enteraste Que terminas el tutorial Consigue una bonificación azul Al piratear Para aumentar su capacidad Destructiva Lo pirateas mejor El azul es mejor Para explotarlo, sí F Ponte seguridad F Vale We will rebound Renaceremos Son junkies Sombra Dios un doom Pues mira Hay juegos que nunca se terminan Que los podemos terminar Va, va, va Siempre me ha encantado Como mueren en este juego Sí, sí Es muy buen tipo La doctora Sofía Lam Andrew Ryan está muerto Pero el tirano acecha en todos nosotros Recuerda Rechazamos el gen Rechazamos el yo Rechazamos al tirano Vale Remache Recoger Ollón de cosas que recoger aquí Patatas fritas Puta madre Otra cinta Otra cinta Otra cinta La escucho Me han dicho que la gente se vuelve tensa Y se siente aislada por falta de sol Ahora Claman por un psiquiatra Echan en falta el censor del estado Las expropiaciones forzosas O la checa que viene a llevárselos en mitad de la noche Ah, la checa, claro ¿Por qué? Dicen que esa tal Lam ¿Qué pasa? Espera En su campo Muy bien Si es capaz de acallar el tintineo De los eslabones más débiles de la gran cadena Le dejaré que lo haga Claro, el Rayan ha hablado de la checa Porque claro, esto está en Antes de la O durante la guerra mundial La segunda Correcto Me ha asustado el puto bot Colega Vale Curar salud 15 dólares Piratear No gasto nada con el pirateo No Espacio F, curar 9 dólares Ah, me sale más barato Qué estupidez Paso Bueno, te espero ahora Lol Me queda poco No te preocupes En serio Bueno, todo te ha continuado Voy a mi ritmillo Soy muy lento No Voy rastreándolo todo En lo profundo Pero tú ya te lo has pasado Haces trampa No, me hice gate control Ahí no me estás Es ahí En lo rojo ¿Cómo? Ahí no estás Continuas Pero no hay que hacer nada Aquí Continuas Adelante Wow Control de puerta Abrir puerta A ver esta cámara Oh, mira F No, 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 no Mira las televisiones ¿Eh? Mira las televisiones A ver, voy Te conozco El símbolo de tu mano Dice que eres un muerto Diez años sujeto Delta Desde que te vi apuntarte con un arma a la cabeza Y disparar Pero valor Sin tu dolor Renació el paraíso No sé cómo sobreviviste Pero tu sufrimiento acabó Estos hombres aligerarán tu carga Compréndete Como todo lo que hago Esto es Un acto de amor Explícame un poco qué ha pasado Qué quiere decir esta puta ¡Esofía, el hem! ¿Quiere que te obligó a dispararte hace rato? Te he encontrado Ah, vale O sea, me obligó a dispararme para que muriera No, Pepe Te obligó a dispararte para que Para que vivieras No, ya, ya, ya Ya, hostia, coño Me estoy quemando Qué puta mierda ¿Cómo salgo de aquí? Sí va, sí va Ah, vale Que va, sí Ah, vale, vale Ya, vale, vale Vamos, Pepe Necesitan los cadáveres en busca de botín No hay cadáveres ahí Que no hay No encontré ninguno, por lo menos ¿Y mi bot? ¿Tu bot? Eh, se fue a la puta Ah, no, ahí está Ah, no, es una silla No, de buena, se fue a la puta Lol, quiero mi botito Pues te chingaste Hostia, cómo mola Hay menos gravedad al saltar ¿Será porque estás en el agua? Esto se puede destruir No, no, no puedo hacer No puedo interactuar con Ah, no hay un cuerpo ahí Sí, aquí hay un cuerpito Tiene la misma Como como Tiene la misma Y está bien Nuestro enemigo común Sofía Lam La cámara de tu casco Me permite ver a través de tus ojos Y ayudarte a vencerla Es guay, la teneba Se ha hecho guay Cadáver Remachitos Y aquí hay otro cadáver Es que vas muy rápido Por eso no los has visto Estoy burlando de mí No 100 dólares tengo ¿Qué hacemos con 100 dólares? Con eso da para irte a cenar ¿No? Te acabas de burlar de mí Te atreviste a burlarte No Es que vas muy rápido Te atreviste a burlar Agüita 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 para los pollos Te atreviste No Guau Cuánto agua Me puedo ahogar Hasta crees Ah, profundo Mi corazón se encierra Más seguro Aquí no veo nada A recoger El botito Me sigue Me sigue el bote Drafting Cuidado Las cámaras de seguridad Son de LAN Pero si eres listo Podrán servirte a ti A ver Hay una cámara ahí Intento piratearla ¿No? Sí ¿Han llamado? Mostra que me ven Estoy lejos Estoy lejos Estoy lejos Para piratearla Tengo que acercarme más Supongo ¿Verdad? Tienes que dispararla Con la hackeadora Ah, va Con la hackeadora Ah, la puedo disparar A ver Vale, voy a esperar A que se vaya Para el otro lado Ahora La he disparado Vale Ya entiendo Oh, pirateada Las cámaras pirateadas Trabajan para ti Localizando enemigos Y evitando bots De seguridad Tras ellos Consigo una modificación A la piratera Para que la alarma Amistosa dure más Es que la bonificación azul Que es que le des Es el azul No Que explotan Las máquinas Al final En una pelea Plata Ah, que genial Espliza el matón Son menos sexys Estas Bueno Están medio moridas Hoy Bueno Son yonkis Mesa Mesa Buscar Cúralo todo Del doctor Hallcraft Me lo he recogido Me servirá En algún momento El mar Panel de seguridad Panel de seguridad Combustible Hombre Hacía falta Combustible Vale Botiquín Dólares Dólares Estoy llevando De todo Muy bien Panel de seguridad Workshop 6b Y aquí Tengo que ir por el jet postal Hostia Ahí hay gente Pero por aquí No puedo pasar todavía ¿Verdad? No Tengo que ir por jet postal Hostia Padre Soy yo Eleanor Sé que estás despierto Ahí dentro Lo noto Madre No podrá volver A manipularte Así Se acabó Madre no Este plasmido Es para ti Creo que puedes usarlo Ahora Por favor Búscame No entiendo No entiendo ¿Quién es la madre de Eleanor? 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 ¿Quién es la del inicio? Eleanor es la del inicio Vale Y la madre es Sofía la de la que te lo puedo esperar De la que hace rato te quería matar ¿Y por qué me ha llamado padre? Porque era su Big Daddy cuando Porque era su Big Daddy Control de correo neumático ¿Qué hago con esto? Activar No, 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 no La comida creo Come soon to come Find Tal vez voy a coger el plasmido Telequinesis Oh, esto sí que me gusta a mí Espacio Levantas cosas grandes con tu mente Lanzarles con tus enemigos ¿Qué más necesitas saber? Espacio Oh, mira Ranuras libres Esto mola Equiparse En una ranura libre, claro Aquí No Wow Mira a unos vídeos Lanza objetos a tus enemigos Hasta puedes detener granadas Y devolverlas Troco Qué genial Este juego es la joya Mantén Botón derecho Para agarrar objetos Contra quienes Suelta para lanzarlos Botón derecho Y botón derecho Pero me tirarán algo Tengo telequinesis ahora, ¿no? Ajá ¿Eso tienes tú? He recogido alubias Y carnes enlatadas Pero ¿A quién tengo que...? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé la que tengo? Ah, telequinesis ¿Cómo las cambio? No sé cómo cambiarlos, perfecto Todavía no sé Bot de seguridad Desactiva Tubo Neumático She knows the way Oiga A ver Debe tener una bomba A ver Hostia, qué guay Les voy a tirar esta mierda Vamos a tomar Por el culo Son explosivos No, mola, Mats Hostia, puta Que me están dando LOL Hostia, creo que me explotó Mierdas A ver Control Me usó un botiquín Porque estaba jodido Quiero ver ¿Está siendo jodido? Que cosas No, nunca O nunca ocurre ¿En qué? Estoy siendo jodido ¿Eh? Que cosas No, nunca O nunca O nunca O ocurre ¿No? Estoy siendo jodido LOL Nunca ocurre Bueno, según se mire LOL Los clientes Me joden Mucho Claro Puede ser Joder Agradablemente O joder Desagradablemente Exacto Pepe Rapture Ya nos estamos Sentiendo A ver, a ver Ni sin el expreso Atlántico Prense mil Ryan Ryan viajó por primera vez Por Rapture En mi buque insignia Pero ahora El mundo se ha vuelto loco Con las batisferas personales Mis vías Solo conectan Las zonas más antiguas De Rapture Y la ciudad Me ha dejado atrás Eso sí Mi cuenta está bollente Pronto Acabará la moda De los vehículos privados Tenemos que hacer un juego Y forrarnos Que hay una mierda aquí Ah, mira Aquí lo puedo coger A ver ¿Cómo cojo este F? Voy a coger esto A ver Uno Ah, vale Perfecto Telequinesis ¿Cómo puedo coger ese F? Ahora Mío Eres mío, puto A ver Voy a seguir investigando Por aquí Control de puerta Vale Esto le tengo Es eléctrico Le tendré que meter un Es que primero quiero rastrear todo Toda la parte está debajo La estoy rastreando Hostia, esto es muy largo Me estoy perdiendo Espera, wait Sí Cambias de plásmidos con la Q Con la Q Si tienes que ir hacia adelante Donde está mirando el barco Tienes que ir hacia adelante Donde está mirando el barco Vale, pero esto Esto no Eso no es nada Eso qué es nada Es donde estabas antes Eso nada Vale Vete hacia donde está mirando el barco Vale ¿Qué juego es? Dice X Battle Game 78 Bioshock 2 Cafetería Pero la cafetería me pierde un poco No, no Porque por delante En el medio En el pasillo central Hay una puerta abierta Por la que tienes que ir Retrete Usar Hay vitaminas Hay cosas en los retretes Ya, ya Ya, ya Es que estoy rastreando Es que en este juego Hay que rastrear Por cierto Recuerda esa ventana En la que estás ahorita Recuerda cómo llegar a esa ventana Vale Recuerda cómo llegar a esa ventana Sí, a través de aquí Voy a seguir investigando Un poquito por aquí ¿Qué cojones es esto? Cafetería de la estación Vale Esto veo que no No es para avanzar Pero es para descubrir Vale Voy rastreando rápido Lata de alubias Lata de alubias Comer Beber Otro Ryan Ryan contra Lamp Voy a escuchar El blanco no es negro Doctor Alam Abajo no es arriba Y la paja no es oro Mira a tu alrededor Raptor no es ningún milagro Es un producto de la razón Imposible a no ser que uno más uno sean dos Y que A sea igual a A Y aún así Los hombres son presos de la predisposición El sueño o el dolor de un miembro fantasma Son tan reales para un hombre como la lluvia La realidad es consenso Y la gente está perdiendo la fe Date un paseo Andrew Está lloviendo en Raptor Y tú Has preferido no darte cuenta Pelea dialéctica No Hay que otra cosa que brilla Que es café Genial Algo de Adam Las patatas quitarme la salud Joder La cocina está ardiendo Colega Todo esto está ¿Todo esto lo has rastreado ya? Ya Enemigos Enemigos Hostias me han dado Necesito armas mejores Pues soy un poco malo Me hacen daño enseguida Pero Ah pues mira que hay comida Así que me voy a poner hasta arriba Y recupero todo Patatas fritas y alubias Salud recuperada Voy a joder estos platos A ver si se puede Sí Sí No se ha reventado Wow ¿Ya vas a ir a la puerta principal? Sí Verás que brillan cosas Caja de seguridad Que hay un montón de cosas por aquí Creo que ya sí Tú que ya has terminado ¿No? Ya has terminado ¿No? Casi casi hoy Agua mineral Rica Dólares Para mí Otro ¿Qué le ha pasado a la gente? Recoger Mark Metzler Esta gente Está enganchada A una especie de droga milagrosa Genética He leído La palabra Splizers En las paredes Como aviso Uno de ellos Me arrinconó Y Dios Su cara Tenía un arma Pero me atraganté Y luego ambos oímos ese Canto salido de la nada Y echó a correr Sonaba como a niño Una niña pequeña Cindy está viva Lo sé Pero las niñas pequeñas Eran niñas normales Que las metieron Movidas En experimentos Sí En experimentos Vale Vale Hostia Se me ha cerrado esta puta puerta En la cara Vale Si me acuerdas que tengo que recordar Es la otra ventana Pues por ahí Sofía Lambus A los Splizers Conta a ti La mayoría de Big Daddy Son sus esclavos Y custodian las pequeñas Sí Además me marca el camino Espera a ver Te ha despertado Vale Sí Pero me marca el camino Lo sé que aquí hay un puto Hijoputa Está aquí Lo estoy viendo Veo el agujero Tienes que sacar La llave inglesa Que está entre las Estos huecos Sí Pero con telequinesis ¿O qué? Sí Con telequinesis Perfecto Y se abre la puerta ¿Y dónde la pongo? Quita las ojos De la cara de ahí La puedo tirar En cualquier lado ¿No? Sí Sí Y ya se abre la puerta Conozco tu vínculo Con Elianor Delta Para salvarte Vendrás a por ella Claro Pero Elianor Tiene un destino Y no puedes Compartirlo ¿Elianor es mi hija? En el paraíso No hay lugar Para ti Vale Ya está Ya lo he hecho Pues continúa Ay coño Ahí hay algo Que coger A ver si puedo cogerlo Con telequinesis Puedo coger Eso Sí Puedo recoger Muchas cosas He recogido El remache Nice Puta madre Lo he recogido Con telequinesis Pulsa Q Para plasmido Siguiente O sea Tengo que electrocutar Algo No Una máquina Sardinas Comer Me he comido Las sardinas Máquina expendedora Esto no hace falta Claro Remaches Botiquín Tengo 216 dólares Voy a comprar Voy a comprar Remaches Y Porque luego Te quedas sin dinero ¿Sabes? Tienes un máquina Máxico Sí Sí, sí, sí ¿Qué fuck? Hostia, voy petao Voy petao De De Armas Bien por ti Luego Panel de seguridad Eso es que hay un bot Cercano Vale Por aquí hay unas escaleras Que imagino Que es por las que tengo que ir Voy a recorrer el resto Ah, mira Aquí hay más cosas Otra cinta ¿Tú escuchas todas las cintas? Ay, no Estoy a tope de Estoy a tope de munición Sofía Sofía La psiquiatría ética Debemos integrar el papel de la evolución Depresiones Ataques de pánico Desviaciones sexuales Son respuestas a la vieja presión selectiva Lo más irónico es que Precisamente a causa de esa La gente de Ryan me llamó Tomaron mi estudio de la ley natural Por amor a la competencia Recuerda, Eleanor Debemos conocer al enemigo Antes de combatirlo Ya Hostia, no puedo coger más remaches Porque los he comprado Qué idiota Ahorita vamos a hacer un chingo No te preocupes por ello Ya, pero me hubiera gustado cogerlos Vale, por aquí no hay nada más Estoy rastreando todo Tú lo rastreas súper rápido todo, ¿no? Sí Es una especialidad Es una rastrera Uy, qué mal ha quedado eso Quiero decir, una rastreadora Perdón Es un poco ofensivo por estos lares Perdón No, es que no Es que me salió mal La palabra Me salió mal, dice Rastrera, no Rastreadora Archivador Está vacío, el hijo de puta Vale, por aquí no Tengo que ir Me perdí ¿Por dónde compraste los remaches? ¿Por dónde compraste los remaches? Por aquí, ya, 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 ya Ya he recuperado, ya Le meto en el switching hoop Hostia, me ha hecho perder munición Eh, de ahí, muévete rápido Porque te dan rastreadora chiva Y si no hay un chingo Y no van a dejarlo aparecer Tienes que entrar al elevador A ver Rápido, al ascensor Rápido, al ascensor Vale Al ascensor Voy Paso de recoger mierdas, ¿no? Sí, en medio Pero tengo que luchar con la gente No luchas y están en medio de ti Pero es que van a aparecer Espera, espera Que se me ha quedado bloqueado Te van a hacer más que nada Perder munición, así que Se me ha ido el juego A la puta mierda Mierda Se me olvidó que este juego Había que ir guardando Cada dos por tres Ahora a saber dónde me voy Pero ¿cómo que cada dos por tres Nintendo, cómo? Hay que ir guardando Ahora tengo que hacerlo todo A saber dónde me mete Creo que tengo que irme al principio Qué putada Por eso hay que ir guardando ¿Ves por qué soy yo de guardar? ¿Pero por qué le pasa esto al juego? ¿Eso qué tiene que ver con el Bioshock 1 Para que le afecte igual a este? Porque ya me pasó Alguna vez en el Bioshock 1 De irse a la mierda Y tener que empezarlo todo otra vez Dios Sí, sí Es muy divertido Modo ventana Ahora no lo coge A ver si lo coge ahora el juego Ahora a ver Otro, 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 otro Esperate que ahora no me lo coge A ver si me lo coge De una puta vez Se me lo ha cogido ya Qué putada Cargar partida Le voy a dar a continuar A ver dónde me pone ¿No? Así dale, a ver, vale Había un hábito cama Acerca, creo Espreso Atlántico Puf Bueno, refrescos y tartas Se consumen automáticamente Y establecen unos pocos puntos De salud y de Refrescos y tartas Beber suele ser para el F Y comer es para la salud, ¿verdad? Consumir alcohol Restablece una pequeña cantidad De salud Mierda A saber dónde me manda Ahora Ah, señor Delta Aquí estás Como dijeron las niñas Sube a la taquilla Y te ofreceré Lo que sé de ti Principio Su puta madre Principio Puf Cago la leche Juego cabrón Juego cabrón Si es un hijo La gran puta Hacerlo todo Cada dos por tres Voy a ir guardando Esto es una mierda Revisar todo rápido Recoger todo rápido Si, si, si Por no guardar ¿Tú qué dices? Joder Yo guardo por estas cosas Además Yo he pasado por otras Vitocámaras Me ha hecho un poco La putada, ¿no? Ahora que está la punta La mayoría De los supervivientes Son así Splicers Ahora son drogadictos Animales depravados Que putada No sé No sé qué decirte Bueno Supongo que podría ir rápido Yo creo que sí También puedo espirar Cerca Vale Voy a aprietear el bot Vale Vale Pírate al bot No, pero te voy a coger todo Ahora tengo que ir con cuidado Voy a recoger todo lo que tenía Vale He visto una sombra No sé Se ha caído el tren Muere puta Al habla la doctora Sofía Andrew Ryan Todos son unos hijos de puta El tiránio acecha en todos nosotros Recuerda Rechazamos el gen Rechazamos el yo Rechazamos al tiránio Todos son unos hijos de la gran puta Yo digo que hay que matar Vale Ahora no voy a escuchar los audios Bueno, no sé Los voy a ir escuchando Porque me puedo ir moviendo mientras Me han dicho Que la gente se vuelve tensa Y se siente aislada Por falta de sol Ahora Claman por un psiquiatra Echan en falta el censor del estro Las expropiaciones borzosas O la checa que viene a llevárselos en mitad de la noche Aún así Dicen que esa tal Lam Es una eminencia En su campo Muy bien Si es capaz de acallar el tintineo De los eslabones más débiles de la gran cadena Dejaré que lo haga Te, 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 te Te, te, te Te, te ¿Qué? Tú molas Yo mono Tú molas Que chido, ¿no? Tú molas Yo molo En el juego no mola Pero yo sí Tú molas De música de espera, ¿no? ¿es música de espera, no? Sí, 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 sí. Yo soy cultura, no, no, no. no se habla de Bruno mas mi boda fue nuestra boda fue tu estado listo y perfecto yo me diré no he encontrado yo me haré esta vez ahora te cuento una cosa que me pasa que me pasan los juegos cuéntame ya que me quemo por favor vale ahora tengo que ir por aquí otra vez por el agua que bonito sabes que me pasa que llego a paredes ahora mismo me voy a pasar y me pongo a buscar la la te para darle a un graffiti como en overwatch pero me pasa un montón de juegos ay perfecto cuando estoy delante de una pared digo uy pues le doy a pero no ay 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 perfecto por ahí no se habla de Bruno no no se habla de Bruno o mas es que es que no puedo guardar no me dejo guardar ahora que? ah porque estoy debajo del agua creo hay notos a ver ahora si ahora si puedo guardar no 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 estudios o no ni ni no 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 Abuela tenla sonrilla, eras en un huracán Fue un día feliz pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Venga, busco la letra, vamos a buscar la república Ahí estamos Miedo al ver a Bruno balbuceando tropezando Siempre le recuerdo murmurando farfullando Sus sonidos como la arena al resbalar Raro en donde ir visualizando Dijan a la abuela como a todos pendando En que tal no interpretar, quieres tú intentar Terrores, sofás, ratas por detrás Al huir tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno, no, no No, el dijo serás tan solo y justo así fue, no, no No, el dijo que me quedaría sin ver, mira bien, no No, muchas profecías que cumplen cada vez En bien mí un destino gentil Una vida de sueños vendrá Y que si el poder de mi don como uvas Va a madurar, un bien mariano va a llegar En bien mí un amor imposible Toctado al fin Enlaces con otro Casi no puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh Bruno Si sobre Bruno Ya diga lo que esconde Bruno Deme la pura verdad de Bruno Y saber a tu amor llegó A la mesa Te gustó tu 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 ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Porque al de ser Bruno No hay que hablar sobre Bruno No me dejo hablar de Bruno No hay que interpretar Magnifique interpretación Desde luego Entonces, desde luego Vuelve a la D I wanna be mi, mi, mi Tú, 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 tú Tú, tú, tú Na, na, na na, 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 na Na, 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 na I wanna be mi, mi, mi y me encantaba me gané que se está a mí 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 y la albermacia y la espía de 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 la película favorita de Disney. Ojalá que ser todo. Es que mi película favorita de Disney y era Hércules. ¿Dónde está la peli? La peli se puede coger, ¿no? Sí, pero no te puedes coger películas. No, la peli está en Disney Plus, todas las de Disney. Las de Disney, sí. Como Marvel, ¿no? Como Marvel y Star Wars también y National Geographic. Dios mío, ¿sabes que no estoy viendo las películas de Torrente? Pepe, ¿por qué? ¿Por qué? No lo sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy rastreando, saco. No, son solo cinco. Ya estoy con la cuarta. Porque me es muy gracioso. No me es muy gracioso a mí. ¿Eh? No me es muy gracioso a mí. Ya estoy rastreando todo. Fíjalo. Fíjalo. ¿Esa gente está indicada a una especie de... Sí leído. No se habla de... No, no... No se habla de... Es tipo de pareja como a veces. No más. Ah. But aquí me per gives us a more. Entraosta con la historia. La mayoría te Monaliz de Halo tiene a Twenty Fil. No se wallet a Cane preview sus escraves. Pero yo, concierto de mi vida, creo que pronto lloverá Que si no hago, sabrás que lo tomé muy mal Al vuelo te lo asombrillo, toda en un huracán Un día feliz, pero es verdad, no se habla No, 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 no Estoy usando trapezando, siempre le recuerdo un miradero curruyendo Sonidos con la arena de roelá No más con tu vencedor, ya sabes, no de ir visualizando Deja a la abuela como a todos tentando Enfrutando protecias sin intención tal ¿Quieres tu, lutro de Analysis, que me contando? Terror en sus braas, ratas por detrás Al no ir tu nombre, no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar Hey, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno El hijo a mi pez se moriría, no, no El hijo se responsable justo así fue, no, no El hijo que me quedaría sin pelo y mírame bien, no, no Las fantasías se cumplen cada vez Vínculo con Elianor Delta, para salvarte, vendrás a por ella Pero Elianor tiene un desastre y no puedes compartirlo En el paraíso, no hay lugar para ti Que locura, voy a guardar, voy a guardar Estás haciendo variaciones, ¿no? Estás haciendo Scratch, ¿no? Eso, eso Hostias, a ver, cuidado, sabes lo que es el Scratch, ¿no? Scratch Si Un tutorial no va a llegar El Dios mío, un amor imposible, portado a mí Se la busco en otra Casi no puedo ir Ven, 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 ven ¡Ya no puedo ir! ¡Oh! ¡No! ¡Si somos de Bruno! ¡Ya dejamos que se quede a Bruno! ¡Ya dejamos que se quede a Bruno! ¡Isavel! ¡Tu amor, llego! ¡Soy un poco loca! ¡No soy un poco loca! ¡No! ¡Isabela! ¡Tu amor llego! ¡No! ¡Lol! ¡Se volvió loca! ¿Dónde estás? ¡Esperándome! ¡Estoy esperándote! ¡Desde donde se te fue a la mierda del juego! ¡Lol! ¡Y ya ni siquiera recuerdo dónde es! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Ya no recuerdo de dónde estoy! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Qué te rías, güey? ¡Ahora estoy grabando canadito! ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! ¡Uf! Creo que es aquí! ¡Es aquí! ¡Aquí donde se me bubeó! ¡Dónde el puto ascensor! ¡Pues mueve el culo y vete al ascensor, güey! ¡Mueve ese culo que Dios te dio! ¡Pero me atacan! ¡Dios! ¡Mueve el culo para algo! ¡Y piernas también! ¡Cale ascensor! ¡Los estoy disparando! ¡Los estoy disparando! ¿Debo? ¡No! ¡Solo verdad el ascensor! ¡Es que no hay muchas balas! ¡Créeme! ¡Lo dice alguien que ya no tiene balas! ¿En serio no tienes balas? Bueno, ¿y dónde está el ascensor? ¡Bueno! ¡Vale! ¡Es igual! ¡Sí! ¡Ay, cuidado! ¡No sigue! ¡Sí! ¡No siguen disparando! ¡Sí! ¡Sí! Pero es igual, no, no, no los, bueno Sí, dame, 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 igual, la verdad Eres un Big Daddy muy viejo Me llamo Big Daddy Me llamo de por vida a una sola pequeña Cuando estáis demasiado tiempo alejados Tu cuerpo comienza a apagarse Si la niña sigue en Rapture Tú también estarás atrapado El nombre de tu pequeña es Elianor Lam, hija de Sofía La tiene en Fontaine Futuristics Al otro lado de la ciudad Tienes que ir allí a salvarla Antes de que sea demasiado tarde Soy un Big Daddy viejo Y estoy vinculado a ella Y me empiezo a apagar si no estoy cerca de ella Correcto, perfecto Qué bueno que te prensas atención a los diálogos Eso me suena Ya está donde yo estoy Felicidades O sea que lo suyo era no Espera, voy a guardar Lo suyo era no Lo suyo era no, ¿verdad? O sea, no No dispararles, claro Porque eran demasiados Exacto Lamentablemente sí funcionaba Te quedaste sin municiones Yo tengo mazo Si quieres te doy Ya compré munición Tienes munición especial Para cambiar de tipo de munición Cada una tiene diferentes funciones y efectos Elige la adecuada para cada enemigo Vale, ratón, no Remache trampa Remache No sé qué es el remache trampa El remache trampa es que ves las cosas que están más adelante Que están como brillando Sí Las puedes recoger y eso es el remache trampa Si pasas por esa parte blanca te chingan Solo recógelas Vale, y supongo que los podré poner Sí, se pueden poner donde tú Uh, el jardín de Eva El jardín de Eva Eva's garden Mañana me voy a poner a trabajar con un traje de estos De Big Daddy Hola ¿Te imaginas? Mañana tengo un día Hostia, aquí hay gente muerta Aquí veo gente muerta ¿Qué pasa? Veo gente muerta ¿No has visto esa película? Ay, no Veo gente muerta Veo gente muerta Hay una novela que se titula Que se mueran los feos Uy, con traje Ahora está en el mago La muerte del Dr. Suchong fue un desagradable golpe al programa protector Pero me estoy acostumbrando a su papel gradualmente Recogiendo lo que su descuido dejó atrás Recuperamos fuerzas Pero no estoy satisfecho Sí, el Big Daddy defiende a la niña Pero solo está programado para luchar como un perro pastor que deambula a menos que un lobo ataque a su rebaño Cuando no hay ningún agresor presente, su Little Sister le importa más bien poco Necesitamos algo más Algo más fuerte Un enlace fisiológico irrompible Que esto es lo que le han hecho al Big Daddy Jefe Al Big Daddy que soy yo El vínculo Oh yes Abro esta puerta Aquí tengo supplies Botiquín Pero antes no sé si me he dejado algo atrás No, entré por aquí Y no No me he dejado nada atrás Circus of Vikings A ver, voy a ver el mapa Que hace un huevo que no lo miro ¿Se puede dar un mapa aquí? ¡A la puta! ¿En la M? ¿La M de mapa? Ah Chicos, es maravilloso Es muy curioso, ¿sabes? Digo ¡A la puta! Es muy curioso, digo ¡Porque me están chingando la vida! ¿Dónde estás para que te la chinguen? ¿Quién te chinga? Viviendo la buena vida ¿Quién no sabe chingar a los bombos? Los splizers Voy a comprar una jeringa de F Y unos putos remaches Y un punto combustible Ya está ¡Atlantic Express! Fíjate, ciudad Que había metro y todo Digo, sí, claro Estaciones de tren Oigo, un desgraciado ¿Quién me está tocando? Anda, que hay un desgracia ¿Quién me está tocando? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tuve puntería Y le di Demate de dos disparos ¡Papelera! Papelera El cenicero está vacío La papelera me dio cositas Remache trampa ¿Qué potencia? Aquí es En la taquilla Pulsa el botón Para poder hablar cara a cara Cara a cara Hablamos cara a cara No se habla de lobo Oh, qué raro el lobo No, no se ha pasado Y este juego le encantaba ¿Lobol? Pues bien, hijo puto Algo es algo Claro Dijo puto Algo es algo, ¿no? Está vivo, ¿no? Algo, chiquito Eso demuestra que está Hostia, espera, espera, espera Mira ¿Ves? Por eso debo enfrentarme A Sofía Lamb Que está usando a las nuevas pequeñas Para Para algo Y he vuelto para rescatarlas Si no, morirán más niñas Por mis pecados Y la pesadilla de Raptor Se repetirá eternamente Ahora Hablemos Ciudadanos de Raptor Este Es el sujeto Delta Tras esa máscara Se oculta un enemigo del pueblo Carente de alia Y de empatía Yo soy Delta Es una bestia solitaria Si, estudiante Y como familia Debemos arrancarle su mandíbula Y devolverlo al mar Hija puta Lamb destrozará este lugar Para encontrarte Contena los splicers Hasta que escapemos No objetivo Mantén a raya Los splicers De Sofía Lamb Mátalos Puedes hackear Hay una cámara por ahí Mátala para que sea más fácil Y puedes hackear No, no la cámara Está a la izquierda Recuerda que no tienen las balas normales Tienen los explosivos Las balas se cambian con un hit Lo mejor es que los hackeen La hackee La Mata la cámara Y hackea Los poderes que andan por ahí Mata la cámara No Vale, ya la veo No la hackeo No, no Mátala Mátala Más fácil Ya, no le doy No les veo a estos bichos Están fuera Tienes que salir Viene uno, viene uno No, indirectly Há Másla 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 A Másla ¿Qué Másla 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 Tienes te C缉es Tienes ¡Pero tú puedes! ¡Mátalos todos! Estoy sin munición Estamos perpetuando ¡Mátalos a todos! Pero me están tirando bombas, creo Joder, me están jodiendo vivo, colega Estoy jodido de todo No tengo munición Joder, cuando me dan hago Como un monstruo No me mola lo de no tener munición Vale, objetivo superado Gracias Vale Ahora debo dejarte Y mira que lo siento Pero tengo que ayudar a otros Antes de que la ciudad se hunda Ese tipo Sinclair Es un aliado Y te llevará hasta Eleanor Adiós, señor Delta Y buena suerte Vale, gracias Vale, pero yo no me imagino No puedes obtener una munición Y todo eso Y más adelante Ahorita rápido Te tienes que subir al tren Porque creo que en cierto Me llamo a puesto 51 Sí Ten en Vaughn y yo Compartimos un interés mutuo En el edificio de Fontaine Justo donde encontrarás a Eleanor Creo que tú y yo Podemos hacer negocios Coge el tren a Atracciones Ryan Te veo en breve Atracciones Ryan Voy a ver que aquí hay bastantes cositas que coger Un poco cutre la máquina de remaches, ¿no? Sí, sí Te tienes que subir al tren cuando tengas tiempo Sí, sí Estoy Estoy aquí haciendo cositas O sea, quiero decir que estoy Recogiendo todo lo que pueda Después de la batalla Vale, mira Remaches Estoy rastreando Muy bien Estoy siendo rastrero Digo rastreador Jejeje Tenebao Sofía Lamba ha tomado Raptor Y es responsable de robar niñas en la superficie Sus explíces destruyeron mi sumergible Y me obligaron a huir Pero esta taquilla es segura Y aunque no puedo confiar en él Sinclair es un valioso aliado Ya he rescatado a algunas de las pequeñas de Lamb Quieren saber cuándo volvemos a casa Ojalá pudiera contestarles Ya La carta es que estoy revisando todo Me voy a dar un poquito de salud ¿Dónde tengo cosas almacenadas? Por ejemplo comida No sé No Tengo ni la más mínima idea Bueno, me he curado Perdón Me he curado con 15 dólares Vale, está todo revisado Voy a coger el tren ya Veo que no A ver si queda algún enemigo por rastrear Aquí había algo Sí Ah, pues mira A ver si quedaba algo todavía No se habla Voy allá Voy a coger el tren Voy a ir follado en el tren Uy, me ha dado como un lag Como de bugueo Voy a guardar Pues que voy a que guardaste ahorita Porque ya íbamos a acabar No Sí, yo ya voy a guardar Pero le doy al tren, ¿no? Sí, sí, dale al tren Pero yo voy a guardar F O sea, le doy al tren Arranco tren, ¿no? Sí, arranca tren Y ya guardas una vez Estés en la siguiente parte ¿Pero es parte final O seguimos en el mismo capítulo? Seguimos en el mismo capítulo Pero ya vamos a acabar Por ahora ¿Se puede guardar? No me acabas de decir Vale No se habla de Bruno Pues ¿sabes que sigo jodido Con el brazo? ¿De la puta vacuna? Pepe Han pasado semanas Yo no sé qué mierda Estoy muriendo Atracciones Ryan Oye, que a mí me ha salido Como otro capítulo ¿Es otro capítulo? Perdón ¿Verdad que sí? ¿A qué es otro? Sí, es otro O sea, nos hemos hecho el capítulo Nos hemos hecho el prólogo Guardando contenido No apagues el verdadero Le salgas de entorno Espera, a ver Ten cuidado Más te vale usar los trenos Si no quieres acabar estrellado En ese glaciar Ok, ya guardé No voy a salir Salió el menú principal Muy bien Vale El tren ha llegado aquí Voy a hacer una guardada de seguridad Espera Como verás, jefe La estación está congelada Para llegar hasta Elian Orland En la sede de Fontaine Tendremos que abrirnos paso Para derretir ese hielo Necesitarás un plásmido infernal Vale, un plásmido infernal Vale, pues ya lo buscaremos Solíamos vender un producto estupendo Muy bien Llamado incineración En el parque de atracciones Ve a echar un vistazo Que te pones yo A todas las atracciones Espero que voy a guardar Genial Maravilloso Quiero seguir Quiero seguir Porque es de estos juegos Que Lo que quieres es seguir 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 Sabes Sí, sí De estos que no te cansas De estos que de estas Tres horas Si no te cansas O cuatro Sí, sí O sea que quiero seguir 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 Y seguir Hasta que se acabe el mundo ¿Qué pasa? No, no, no Nada Nada Sí Esto ya es Salte Salte ¿Qué es un momento? Expreso Atlántico No, no hay tantas guardadas Expreso Atlántico Es la primera que hemos hecho O no hemos hecho una anterior No sé de qué me hablas Si te soy sincero Expreso Atlántico No, estaba viendo los títulos Salir a Windows Qué pena, ¿verdad? Es una pena, pero Little Sisters En este nivel Hay un tiburón Hijo puta Tiburón, tiburón Tiburón de la vista Tiburón, tiburón ¿Qué? No se habla Del tiburón No, no, no No se habla De Bruno No, no, no ¿Aguardar la partida actual Antes de salir? Sí A ver, me la vuelvo a guardar Qué cucos Ay, qué mal de esa Oh Tengo dos logros ya O tres Sí No sé cuántos Chido por ti Sí, pilla la captura De pantalla Ha pillado algunas Interesante No se habla De Brunito No, no Papá, abuelto Tú también tienes El logro Y me han dado Y me han dado tres cromos El de Jill Alexander El de la Sofía No sé para qué sirven Estos los cromos Estos son los exactos No puedes vender cromos Si no sé para quién Ya, pero Quién los compra Tengo tres logros ¿Tú? ¿Tú tienes cuántos? Tengo el de protector Te has defendido Del ataque de los explíces De la estación del tren Pirata a distancia Has usado el protector De la automóvil Para pirata Un objeto a distancia Y papá ha vuelto Yo tengo tres logritos ¿Y tú? Sí, lo mismo Tenemos exactamente lo mismo Ahora estamos empatados We are empated Pues me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Hace un día De doble sesión bestial O sea, primero acabando Bayoneta Que ha sido Brutal Espectacular Espectacular Final de Bayoneta Y luego aquí Con el inicio Que bello Genial, genial Fue genial Qué bello Qué hermoso Sí Sí, sí Qué bello Qué bello Qué hermoso Sí Bueno, pues Es que yo me tengo Que retirar Lamentablemente Muy lamentablemente Probablemente Me vuelva a ver Encanto Porque estoy obsesionada Bueno Ayuda Ayuda No Las cruces Verlo Pues sí De tal vez Lo vuelva a ver Es que está muy buena No se habla No se habla No se habla No se habla No, no, no Bueno, a ver si Pues te me cuidas Que de repente No te hagan una canción De no se habla De pepe No se habla De pepe No, imagínate Que no pudieras Hablar de mí Imagínate Terrible, terrible Historia Y que también De repente Si no desaparezca De persona Y ya nunca más La puedes usar No Esto es terrible Es horrible Es un horrible destino Que no te metan En un traje de buzo Te tiren al mar No Y el problema Es que nunca Puedas llegar a Rapture Y te quedes Dando vueltas Por el mar Viendo Toda la vida Delfines Bueno, los delfines Están muy arriba Viendo tibundo Estarías tú En el fondo fondo No, está todo oscuro Solo veríais Con las lucecitas De la esta De la esta Que tiene ahí La movida La escafandra Y verías Los bichos Estos que se mueven Por ahí abajo Ya está Y no podrías hacer Nada más que vagar Y vagar Y vagar No podría salir Nunca a la superficie Y luego ¿Qué? ¿Y? Que Que no te secuestren Y te lleven A un A un sitio En Bulgaria Oscuro Y tétrico Donde te obliguen A hacer pole dance Ligera de ropa Durante toda la vida No te calmas No te calmas No te calmes Necesito que te calmes Antes de continuar Me puedo retirar Sabiendo que va a estar Todo bien en casa ¿Verdad? Creo que sí Voy a estar trabajando Si no te creas Tengo ya fin de mes Informes O sea que está No, pero si no No cobro Bueno y aún así Habrá algunos que no pagarán Claro Eso está claro Pero Si me gusta la gran Puta ¿Quieres que los amenace? Sí Sí, sí Sí Sí, sí Que se va a pagar Chugo Va excelente Yo me encargo de todo Pepe, así que mejor Me voy retirando Para empezar mi gran Aventura Vale Entonces Pepe Te me cuidas Chao Nos habla de Bruno Wey Nos habla de Bruno Vale No hablaré de Bruno Y nos habla de Pepe Chao No, sin epec Chao 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 Qué genial Víos son dos Oh Qué genial Qué absolutamente Genial De tener Transmisión Pues sí Nos vamos a Haber Nos vamos A gir Lo ¡Gol!